Par de gente con la que yo no compro, viven queriendo su roto A mi nunca me tembro el rostro, hice lo que quise y luego razono Si fallo aprendo y me perdono, busque la luz y esquive a su monstruo Villamos donde vamos por ser nosotros, subimos nos vamos y dejamos tu roto La music pa mi vida al motor, esquivo los dramas, ya no falta nada Va a tirar rostro en la foto, aunque soy un plaga y me va a morir plaga Buscándome el monto, montado en la moto Ya no falta nada y no quiero ver caras que nunca apostaron por mi Pero van a estar ahí, entienden que quiero decir Entienden que quiero decir, bitch you know what I mean Entienden que quiero decir, decir, Buda, Ray, bro, it Ya no falta nada y no quiero ver caras que nunca apostaron por mi Pero van a estar ahí, entienden que quiero decir Bitch you know what I mean, Buda, Ray, bro, it Salgo con cara que nada pasa, soy el mismo huecho de la plaza Caballo en el pecho y hambre en la panza, alcanzalo todo y no falta nada Después del show hay que festejar, hoy fui con tu chick, cheto mal Me vuelvo al barrio a descansar, me despierto y no paro de soñar La noche se presta para rumbear, me saludan porque ahora yo... Me despierto y no paro de soñar, la noche se presta para rumbear Me saludan porque ahora empecé a sonar, la guache me dice jada alucinar Le digo que en poco yo me voy mundial Entro a cara de leonino, bien bonito, bien vestido Me paro una guada que escucho mi guapo, entonces conoce el sonido Dice que es una locura lo mío, que en breve la cima va a estar conmigo Los míos me miran, sonríen conmigo, muchas gracias, un beso y nos vimos La musica, mi vida, el motor, esquivo los dramas, ya no falta nada Pa' tirar, postro en la foto, aunque soy un plaga y me voy a morir, plaga Buscándome el montón, montado en la mocha, ya no falta nada Y no quiero ver caras que nunca apostaron por mí, pero van a estar ahí Entienden que quiero decir, entienden que quiero decir, que quiero decir, decir Entienden que quiero decir, entienden que quiero decir, que quiero decir Entienden que quiero decir, entienden que quiero decir, que quiero decir, que quiero decir Gracias por ver el video.